Saludos, estamos con The Legend of Zelda Breath of the Wild y vamos a probar a hacer un combate entre Link Lobo y un centaleón. Vamos a ir al centaleón del monte trueno de los Zora ya que siempre va a ser un centaleón normal, que ahí está. Así que vamos a ir sigilosamente que solo vea al lobo para ver el combate. El Link Lobo se saca de los Amiibo y nos pondremos la máscara de Majora para ver si nos hace algo a nosotros o no. Cogemos la seta y nos ha visto... ¡Eh, nos va a disparar! ¡Ah, no! ¡Le dispara al lobo! ¡Le ha pegado un flechazo y le ha hecho como dos y medio de daño o algo así! Vamos a ponernos esta ropa para que así nos detecte. No le ha hecho daño al lobo. Le atacamos, pero no nos hace nada, nos ignora. Cuando se gira hacia donde estaba el lobo, él es más rápido que el centaleón y entonces lo esquiva. Espera, ahora que nos hemos puesto la máscara de Majora es cuando nos ataca. No tiene lógica. A ver... Vamos a intentar no atacarle y vamos a ponernos el casco para protegernos mejor. Y no le vamos a atacar y vamos a esperar a que el lobo haga su trabajo. ¡Eh, nos ha atropellado! Y el lobo nos pasa por el lado. No le atacamos. ¡Vamos, ataca! Ya, el centaleón es más rápido que el lobo. ¡Eh, le ha dado! ¡Uf! El centaleón le ha dado con la espada al lobo. Vamos a dejar esto aquí para cuando el lobo quiera comer, que coma. ¡Eh, le ha atacado! ¿Eh? ¿Cómo ha sido eso? Vale. El lobo se ha ido a comer. Bueno, lo dejamos ahí comiendo que se recupere. Nos ha atravesado el centaleón. Vamos a poner carne para cuando quiera comer más que coma. A ver... ¡Oh! Nos ha dado a los dos. Al lobo también. Vamos a atacarle. A ver, a ver... Nos ataca. Y el link lobo también ataca. Está a punto de morir el link lobo porque le ha metido ahí un espadazo. ¡Uy, pobrecillo! Nos hemos quedado sin espada maestra así que vamos a ponernos otra. A ver, nos montamos en él para atacarle. El link lobo se va a comer. A ver... ¡Ana! Come el link lobo. A ver... Ah, no. Sin querer lo hemos matado y no hemos podido hacer que lo mate el link lobo. Pero bueno, da igual porque así... él aprovechará para curarse y comer. Vamos a ponerle más comida. A ver qué le ponemos. Esto, ¿qué es lo que recupera más? Los rábanos vivaces. No sé... Si el lobo comerá rábanos. Pues sí. Lobo comiendo rábano. Le pondremos manzanas. También. ¡Ah, se va! Había esa seta sigilosa. No sé si se iba a comerla o no. ¿Y cuánto recupera? Recupera lo mismo que nosotros. Así que si le ponemos algo que recupere un corazón entero se acabará de recuperar. Aquí, carne de caza. Eh, perdón. se va a comerse la seta. Ah. Es un poco raro. A ver a dónde va ahora. Se intenta comer la otra seta, ¿no? Eh... Más o menos. Está dando vueltas para intentar comer una seta. Venga, que tampoco... Tampoco es tan difícil. A ver. Vamos a... Ayudarle a comer. Aquí tienes. No te comas la seta. Cómete la carne. Ahora. Ahí hay un zorro. Anda, mira. Ya nos ha devuelto la carne. Un jabalí. Vamos, corre. Lo está persiguiendo. Ya está. Anda, mira. Nos da carne de caza XL. Gratis. Vamos, Link Lobo. Ahí. Ahí hay un zorro. Ataca. Ven aquí. Ataca. 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 Ahora. Persecución. Ahora. Y lo mejor de todo es que no recibe daño. Hagamos lo que hagamos no le podemos dar en medio de un combate. Ni con flechas ni con nada. Porque es inmune. Le traspasan. O sea que todo perfecto. No le podemos ni atacar. Sin querer. Y si le decimos quieto se quedará quieto. Y es totalmente inmune. Le da igual. Y ahora le decimos ven y nos sigue. Es un compañero de viaje que nos puede ayudar si aparece un miembro del clan Giga. Y si bajamos por aquí pues o se te transporta o vendrá corriendo. decimos que venga y ha ido haciendo rapping. A ver si encuentro la manera de venir. Ha desaparecido. Ha desaparecido. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Qué? Se ha teletransportado. Y si nos vamos hacia ahí ¿nos seguirá? ¿Linglobo? ¡Sígueme! Espero que no se lance que no sea su manera de seguirnos. A ver ahora debería venir. ¡Eh! Se ha teletransportado. Y ahora se pone a atacar el Kishi ¿no? Se pone como loco. ¡Vamos! ¡Atácalo! No es capaz porque el Kishi vuela o algo así. Pero está volando muy bajo. Podría saltar. Bueno, pero es muy débil este Kishi. Ya lo podemos derrotar nosotros. nos pondremos el casco de trueno para no electrocutarnos. ¡Eh! Le ha dado. No está siendo capaz. Le está dando alinglobo varias veces. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Se ha muerto por... porque son las cinco. Porque ya ese día que... que... casualidad que le golpeamos y se desvanece. le hemos golpeado al mismo tiempo. Eh... Le englobo. Tienes que saltar. ¡No! Es que no puede. Al ser eléctrico no puede o algo así. Bueno, lo matamos nosotros y cogemos sus cosas. Bueno, le englobo. No ha sido nada. Vamos a explorar junto a él. Le damos de comer un coco. Eh... ¿Se puede comer esa seta o no? No. Se come y se recupera. Ahora podemos continuar. Continuamos nuestro viaje por aquí. Pasamos por el túnel. Junta el englobo. Vamos por ese bosque. A ver si hay algunos bokoblins o algo. Anda, se ha aparecido un bokoblin a caballo. Disparando flechas y quemándolo todo. Link lobo lo tira del caballo. Le empieza a atacar. El bokoblin no sabe qué hacer. No se empieza a disparar, pero no puede. Está al borde de la muerte. Y al final lo mata al englobo por detrás. Y ahora por el siguiente. Nos ponemos la máscara de Majora. y ahora por él. Se cae del caballo. Bueno, más bien lo tira. Y ahora pues a dar vueltas en un extraño baile en el cual va a acabar solo con uno corriendo. Y no va a ser el bokoblin. Y bueno, pues es fácil. Con link lobo es muy fácil acabar con los bokoblins arqueros. Solo debes esperar. Nada más. No. Creo que será mejor acercarnos Para que sea Bueno, para ver mejor Sí, creo que será mejor acercarnos A ver, ¿cómo va por aquí? Ni caso Hola, estoy aquí Estoy aquí Eo Eo Que estoy aquí Que estoy aquí Morí ignorado Eo Que Estábamos justo delante de su nariz Y le daba igual Bueno Link Lobo es efectivo Eso es indudable Venga, va A por el siguiente Que tenga la mala suerte De De cruzarse En nuestro camino Anda Unos animales Unos toros Link Lobo le llega o no Vale, sí Lo alcanzó Venga A por el siguiente Vamos a por él Vamos Y adiós Link Lobo ¿Dónde vas A cazar un zorro? Ah, un Bokoblin Le ha dado de lleno No Link Lobo No Link Lobo ha muerto No Mataste a Link Lobo Ahora morirás tú La primera vez La esquivó Pero la otra No Así que Si te ha gustado el vídeo Espera ¿Podremos resucitar Link Lobo? No Mañana podrás revivir Pero hoy no Así que si os ha gustado el vídeo Dadle like y suscribíos Y si no os ha gustado También Muchas gracias Y recuerda Si me necesitas Silva S No 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 No